En el barrio El Progreso, la policía logró la recuperación de más de 100 pipas de gas, las cuales se encontraban en una vivienda camufladas luego de que esas fueran hurtadas. Las unidades lograron dar con la ubicación de la vivienda luego de información suministrada al antiinvestigador. La Policía Nacional evitó el hurto de 115 pipetas de gas, las cuales fueron hurtadas, pero gracias a la rápida intervención de la policía se logró la recuperación de estas mismas. Las pipas de gas luego de ser dejadas a disposición de las autoridades competentes fueron devueltas a su propietario.